Un hombre que tiraba golpes en montones. Fue a la derecha de Aaron Friar Jr. Entró en el Salón de la Fama en 1996. Ya en Canastota, Nueva York. Lugar que el 11 de junio le dará la bienvenida a Julio César Chávez y a Mike Tyson, además de Joe Cortés. Y a Sylvester Stallone también. Así es. Buena combinación de Lidlado Andrade trabajando muy bien al cuerpo. Si se dedica solamente a eso en los últimos dos rounds, creo que puede ser decisivo. Buscando el cuerpo, sí. El problema es que le permita a Aaron Friar, de esa derecha le dice, te dolió, ¿verdad? La cosa es que Lidlado Andrade aguanta eso mucho más. Y es lo que le ha faltado a Aaron Friar, ser más consistente. No solamente tirar una derecha y dejarlo ahí. Y esa es la diferencia que para mí es lo que está favoreciendo a Lidlado Andrade. Es que él está presionando, aunque lo contragolpea. Aaron Friar, sus golpes son esporádicos. Pero cuando él toma la iniciativa, le va muy bien. Sí, la cosa es que Aaron Friar no ha trabajado para nada el cuerpo. Por eso Andrade tiene muchísimas pilas. El constante movimiento no deja de mover los pies. Tratando de cortarle el cuadrilátero. Hay un pedazo de esparadrapo ahí de la mano derecha de Lidlado Andrade. Y vamos a ver en qué momento. Ahora sí. Es el amarillo. Bien, Friar no se puede dar el lujo de perder la batalla de Jav. Ahí tampoco la de la derecha. Cosa que está llegando muy sólido. Andrade, aunque finalmente él busca el cuerpo. Por fin lo hacía. Qué sólido jab de Lidlado Andrade. Y también de Aaron Friar, sí. Buena combinación. Ahora de Aaron Friar. ¡Libro! 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 El punto de culminar el octavo asalto. La pelea está pactada a diez vueltas aquí en solo boxeo de Osteca. ¡No te vayas! Mañana. Y la MLS, nuestro fútbol, está en Telefutura en vivo. En Río Solé quiere recuperar el liderazgo ante el entonado Chivas USA. A las cuatro de la tarde, tres centro, por Telefutura. Este domingo. ¡Cata! Es mayo especial en cine de las estrellas. Matén. Se fue obligado a retornar a su antigua profesión. The Bourne Supremacy. A las nueve de la noche, ocho centro. La pasas mejor en el mayo de Telefutura. Hay un monstruo en mi tina. Hay uno en el sofá. Hay un monstruo en mi cama. Evita que cosas inocentes le provoquen un ataque de asma. Haz que se fallan los monstruos. Aprende cómo ayudar a detener sus ataques de asma en noatacks.org. Nos dicen que tiene la cabeza dura. Librado Andrade y mire la mano derecha de Aaron Pryor Jr. Parece que se la lastimó cuando le pegó en la frente a Librado Andrade. De inmediato en la esquina le preguntaron cómo está la mano. Dijo que podía continuar a ver cómo la tira ahora. La parte más dura del cráneo, precisamente en la frente. Y muchos boxeadores se han fracturado la mano ahí. Sigue cortando la distancia de Librado Andrade. Tratando de buscar la boca del estómago. Y eso tiene que hacer. Y aprovechar la izquierda porque no sabe si Parker va a seguir tirando la derecha o no. Hasta el momento no lo ha hecho. Ahí la tira a medias en la parte casi interna del puño. Pero tiene razón. Ha tirado muy poco la derecha en este round. En lo que va del round. Vamos a prestar atención a esa mano. Ahí la buscaba. Ahí finalmente la tira. Quizá no querían darle mucha ventaja a Librado Andrade. Dejarle saber que está lastimado. Dice, bueno, pero la izquierda no funciona tan bien. Oh, y qué buena derecha de Librado, pero no entiendo. Cuando suelta las manos Pryor, llega a destino. Y vámonos. Takedown. Sí, se vinieron a caer aquí en la esquina neutral y se lastimó, parece. Aaron Pryor. Espero no haya deducción de puntos. No, yo creo que fue accidental, ¿no? O sea, porque los dos fueron a la lona. Bueno, porque Pryor está amarrando. Y se dejó ir entonces de Librado y dice, ¿quieres bailar? Vamos a hacer el pasito tuntún hasta abajo. Hasta abajo. Y se dio duro en el codo Aaron Pryor. Y Bernie, cada vez que conecta con la mano derecha, se ve un rito de dolor en el rostro de Aaron Pryor Jr. Pero dice, ya me quedan rounds y 50 segundos. Hay que tirar todo. Peleando con valentía. Creo que más valentía en este asalto que lo que hemos visto en la mayoría de la contienda. El segundo y tercer, no, el tercer y cuarto asalto fueron sus mejores rounds. De repente ha ido las peleas de un lado y para otro, pero sin dominio para ninguno. Sí, Diego Rosita, ahí Andrade se quedaba con la escopeta cabreada. Con la advertencia de Wayne Hedgeford diciéndole cuidadito con esas llaves. Ya había el takedown, no me gustó. Y me extraña que Andrade realmente nada de movimiento de cabeza. Sigue recibiendo con la mano izquierda y que se diga con el jab. En el momento bien el cuerpo en el cierre, librado Andrade, pero rounds sumamente difíciles de juzgar. Muy, muy difíciles, es verdad, ¿eh? Round muy cerrados, escuchemos la esquina. Vámonos, le dicen Aaron Pryor Jr. Necesitamos un gran round para que no nos la roben, le dicen a Aaron Pryor. Dices, cuando ya puedes ganar la pelea, pero no lo amarres. Pero que difícil para Aaron Pryor porque con todo el respeto que se merece, no es ni la sombra del boxeador que fue su padre. No, claro que no, sí. Y le doy con todo el respeto, ¿no? Y fíjate que el amarre fue de Aaron Pryor, Bernie. Lo agarró al librado Andrade, sí, lo abrazó y los dos a visitar las hormigas. Se confundió, pensaba que estaba en el octágono. Ahí vemos, queriendo trabajar a base del jab. A la derecha, un golpe por parte de Swire. Ahora sí lo amarra y lo mismo hace librado Andrade. Subiendo bien los guantes de Vibrado Andrade, tratando de evitar, protegiéndose de la mano derecha. Y muy buen contragolpe de Vibrado cuando tiraba Aaron Pryor. Esa distancia, creo que Aaron Pryor podría ser letal desde ahí. Pero tiene que ser más ofensivo. Tiene que tirar más golpes, exactamente. Ahí vemos cómo conecta con la derecha, hace que falle el librado y conecta con la derecha. Ya ves, eso es lo que más le funciona a Aaron Pryor, pero nomás lo vimos esporádicamente en esta pelea. Prefiere amarrar, prefiere tenerlo cerca, librado Andrade, que boxearlo y ser más claro en su técnica. Eso y el trabajo al cuerpo, le faltó muchísimo el trabajo al cuerpo. Fueron realmente contadas con una sola mano los golpes que dio Aaron Pryor Jr. al cuerpo de Librado Andrade. Rapidez, certeza. No se quita los golpes, Librado Andrade. Conectando muy bien Aaron Pryor Jr. en este décimo round. Sí, el Librado Andrade realmente trae una excelente condición física. Él ha mantenido su ofensiva, conectando bien ahí con el gancho de izquierda. Y es lo que me pregunto, ¿dónde estaba este Aaron Pryor? No fue hasta que su papá le dijo, no amarres, boxealo, utiliza tu jab, que finalmente en estos últimos tres minutos se ha hecho caso. Se ha visto un poco más espectacular, exactamente, en el combate. Tratando de sobrevivir con la cochetada guajolotera de Aaron Pryor, mientras que Librado Andrade trabajando el cuerpo. Ha corrido mucho Aaron Pryor. Y quizá ese va a ser su detrimento en esta pelea. El que corrió tanto, el que siempre fue el peleador que peleó el retroceso. Tomó la iniciativa en muy raras ocasiones y le fue bien. Pero de ahí en más, la pelea ha favorecido a Librado Andrade. Sí, a la mitad de la pelea cuando estaba conectando con la mano derecha, son mejores golpes. Una vez más ahí. Y con poco manda afuera el ring, Aaron Pryor, otro empujón ahí de Librado Andrade. Y termina los dos con el abrazo, porque este es un deporte de caballeros. Nos hacemos una pausa y al regresar, sabremos quién es el ganador de este combate. Una pelea bastante apretada entre Librado Andrade en contra de Aaron Pryor Jr. De manera extraoficial, yo tengo a Librado Andrade en 97-94. Y yo la tengo empatada. Así es que veremos entonces qué dijeron los jueces. Vamos directamente al centro del ring. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. Judge Fernando Villarreal scores it 95-95, even a draw. Juez Fernando Villarreal anotó 95-95. Judge Tom Taylor scores it 96-94. Juez Tom Taylor anotó 96-94. Juez Daniel Sandoval anotó 96-94, both in favor of your winner by majority decision. Para el ganador por decisión mayoritaria, Aaron Pryor Jr. Realmente Aaron Pryor Jr., sí, mejor luchador en esta ocasión, pero la verdad yo la vi para un empate. Al final me gustó lo que hizo Pryor, pero durante el medio de la pelea creo que Librado Andrade llevó todo el combate a su favor. Bernie, yo creo que Librado Andrade... ... ...